ENTREJERES 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 Eso ya usted sabe, el encendido ¿Cómo es esa cara usted que hizo? Usted no se da cuenta si dejó algo de encendido o algo No me di cuenta ¿Como a que hora fue? Dos cosas, dos cosas Tengo también ¿Como a que hora fue el fuego? Es madrugada Es madrugada Nos llamaron y no, todavía no me han venido Yo no fui eso Yo me di, yo me di a quemar con todo Si no me sacan Me queman con todo Lo pedió todo ahí ¿Como a que hora fue el fuego? ¿Como a que hora fue el fuego? Todos los huevos ¿Quién era? ¿Quién estaba aquí? ¿Y cuál es el nombre suyo? ¿Y cómo se llama esto por aquí? Cacique Yo no estaba Pero según me estaban diciendo aquí Que fue en los alambres Que empezaron a quemar No se como fue eso Entonces el viejo estaba acostado Que es mi papá En la cama Y entonces un vecino vino y lo sacó Y entonces empezaron a echarle agua Llamaron los bomberos Y todavía no han llegado ¿Más o menos que se pedió? ¿Que había en la cama? Todo, dos camas Un juego de muebles Un juego de comedores Y dos cunas también Y todas las pertenencias Estufas ¿Él vivía solo ahí? Y una hija mía vivía en la agua Pero que ella no estaba cuando hay fuego Porque salió a las seis de la mañana Para... Que fue para allá Para... Para Lopita Y todavía ella no sabe lo que pasó Y yo le pido una ayuda al gobernador Porque mi papá pedió todo Y no tiene nada aquí Entonces... Él nos halla ahora ¿A dónde vivir? ¿Dónde puede traer la ayuda? Y yo quiero que usted me haga el favor De traerme la ayuda aquí en Cacique En Trescarés